Busca al obrero en la fábrica La, 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 es que el yanqui se va La, 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 con la lucha no más Nos encontramos en la zona 2 del refletario Aceración 200 dando un recorrido con el presidente de la empresa Néstor Ajudillo para seguir impulsando la producción del acero líquido para la nación ¡Productir! ¡Friend!